Tú sabes que los dos vamos a ser un mundo nuevo Muy lleno de ilusión y nuestro amor será verdadero Anoche te di un beso en la boca y sentí morirme Porque pude abrazarte de nuevo pero era un sueño Te confieso que vivir sin ti ha sido terrible Y te pido por Dios me perdones porque yo te quiero No quisiera otra vez despedirme yo no me quiero ir Sin tus besos aceptar otro adiós es morirme Si mi vida eres tú lo confieso Hace un año nos conocimos Estaba vestida de blanco Hace un año nos conocimos Estaba vestida de blanco ¡Ay! La vida tan bonita que es vivirla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Con amor y compartirla Como lo manda el creador Yo no vine a causarte tristeza He venido a cumplir la misión de entregarte mi amor para hacerte feliz He venido a llenar de detalles tu hermosa sonrisa Pa' que cada segundo tú sientas que mi amor te avisa Que he venido solo para amarte infinitamente Yo no vine a causarle tristeza jamás a tu vida Si algún día te ofendí me arrepiento lo juro querida Solo sé que no somos perfectos de eso soy consciente Y un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Y un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Te prometo no causarte penas Y no caer en los mismos errores Se iba a comprar una avioneta Hombre, eso ha sido mi idea toda la vida Pero es que Oñate está vivo, hermano ¿Y qué me aguanta Oñate? Echando una llanta, echando una avispa Echando una culebra para que yo me estrelle mate Hombre, eso ha sido mi idea toda la vida Pero es que Oñate está vivo, hermano Mientras Oñate vivo yo no compro avión Mientras Oñate vivo yo no compro avión El que siembra flores recoge flores El que siembra espinas recoge espinas Esta canción yo no la canto por envidia Ni por desearle su mal para los demás Es para aquellos que se creen que están encima Y se le olvidan que aquí nadie tiene nada Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida El que siembra flores recoge flores El que siembra espinas recoge espinas Sinvergüenza, carajo Que conmigo te has comido Las verdes y las maduras Dejesen de locura Nada van a conseguir